Yo estaba borracho, estaba drogado. ¿Porque tenías un arma en tu mano? ¿Tenías un cuchillo, un desarmador? Un desarmador. ¿Y por qué la...? No sé, no me acuerdo nada, estaba borracho, estaba drogado. Pone como excusa estar bajo los efectos de la droga y no tener conciencia de lo que había hecho. Edwin Juárez Sasto fingía ser un chofer de taxi para captar a sus víctimas, de preferencia señoritas a las que le robaba sus pertenencias y amenazaba con ultrajarlas. Utilizaba este vehículo para cometer sus fechorías. Juárez había recogido y atacado con un destornillador a una mujer de 22 años, quien le pidió dirigirse hacia Chorrillos, pero este cambió de ruta. Es cuando la chica empieza a pedir auxilio por la ventana. Recibimos una llamada de teléfono a nuestra central, movilizamos a los patrulleros por la zona y logramos ubicarlo a la altura de los uranos con los ciruelos. Al vernos, la presencia policial trató de darse a la fuga, lograron impactar su vehículo contra un poste. En su rostro y en el tablero del auto aún quedaban rastros de la sangre salpicada de su víctima. Cargaba un arma Magno un calibre 22 y varios envoltorios de pasta básica de cocaína. Juárez ya había estado recluido en un penal dos veces. ¿Qué antecedentes tienes? ¿Qué antecedentes tienes? Nada. ¿Por qué motivo? Por la roba. ¿Cuántas veces ha estado en prisión? Dos veces. ¿Por qué delitos? Por la primera roba, una moto de un tiempo que ya era chiquillo. Las investigaciones en su contra corresponden a la comisaría de Cantorrey. La agredida fue trasladada a la clínica San Juan Bautista para ser atendida. Juárez era procesado por el delito contra el patrimonio en modalidad de robo agravado y el delito contra la libertad en la modalidad de secuestro.